Hola amigos del Vortex, esto es otra entrevista, estamos con nuestros compañeros de Tabasco, ¿tu nombre es? Mina Ortolani, yo soy Jackie Dibondoni. ¿Y los cosplay que traen ahorita cuáles son? Bueno ahorita estamos portando unos trajes del manga de Gernokuni Noalis, que es un manga precisamente una versión alternativa de Alicia en el País de las Maravillas. De hecho estos cosplays no son con los que vamos a participar, pero sí también los quisimos traer para pasarlos aquí en México. Bueno el personaje que yo estoy haciendo ahorita en este momento es Elliot March, que sería la liebre de marzo y que es por así decirlo como el compañero fiel del sombrerero loco, que en este caso Mina lo está haciendo que es Bloque du Pre. Y bueno, ¿cómo se sienten ustedes de representar a su estado, de haber sido de los mejores y pues de estar aquí? Mira pues la verdad sí es una gran satisfacción, ya habíamos concursado anteriormente pero por las vías estatales y ahorita quisimos hacer el intento de participar en las entrevistas para ver qué tal, o sea la verdad que quisimos probar suerte. Y es muy demandante porque hay muchos equipos, hay chavos con mucha experiencia y el nivel es muy grande, pero sin embargo lo logramos y de verdad que nos sentimos muy felices y muy orgullosas por este logro. Sí, en realidad como ya había comentado Mina, ya tuvimos oportunidad de participar dos veces como representante estatal de nuestro estado, pero este año decidimos probar suerte y que venimos a presentar las entrevistas y pues afortunadamente pasamos. Igual es un logro para el estado también. Sí. La verdad. Y bueno, ¿algún consejo que les quieran dar a las personas que hacen cosplay o que no se animan a hacer cosplay por X razón? Mira yo creo que si es algo que realmente te gusta y te apasiona, independientemente de que te critiquen, de que te digan algo, de que no tengas los medios o los recursos para poder hacer cosplay, si es algo que te gusta, intentarlo. A veces un cosplay se mide no tanto por lo que le inviertes, sino por el empeño y el corazón que le pones en ello. Sí. Sí, y otro comentario que puedo decir es que a todos los chavos que participaron en las entrevistas y quizás no quedaron en esta selectiva, no se desanimen, sí en adelante porque seguramente su trabajo va a ser reconocido. Bueno, para finalizar, ¿cómo se sentirían ustedes si ganaran el pase para poder ir a Japón? ¿Cómo se sentirían? Híjole, mira, pues la verdad es prácticamente casi como el sueño otaku, ¿no? Y realmente si lo lográramos sabemos que es una gran responsabilidad, sería como uno de nuestros máximos logros, o sea, en el mundo del cosplay y pues vamos a echarle todas las ganas mañana a ver qué tal nos va. Pues sí, como había dicho Mina, seríamos muy felices realmente si lo lográramos. Claro, todos tenemos la posibilidad porque nadie tiene limitaciones, todos tenemos las mismas capacidades y pues si llegáramos a ganar, daremos todo nuestro esfuerzo para representar a nuestro país. Que les vaya muy bien. Gracias. Adiós. Bye. 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 Gracias.